Siempre desde el municipio generando los espacios que los vecinos nos piden, en este caso el crecimiento del fútbol infantil femenino, el fútbol femenino en general es notorio en nuestra ciudad, en nuestro país, y requiere una liga específica para el fútbol infantil femenino. Si bien en las ligas existentes juegan, hasta cierta edad juegan niños y niñas, estamos generando este lugar para compartir, para generar promoción, y también que tengan un ámbito de competencia adecuado a los distintos equipos. Este ya es el segundo año de la Liga Infantil del Fútbol Femenino, bueno, este año con una particularidad que vamos a estar trabajando en conjunto con la Dirección de Paridad de Género y con la Dirección de Niñez y Adolescencia, yo creo que sumar estas direcciones a este evento es muy importante, porque no solo acá vamos a ver la parte deportiva, la parte recreativa, sino creo que desde la mujer hoy ha ocupado un lugar, está ocupando un lugar muy importante en la sociedad, y creo que desde niñas, ya en este caso en el fútbol infantil, es muy importante este trabajo, ¿no?, en conjunto con estas dos direcciones, y bueno, creo que ya como segundo año la convocatoria va a ser, ya te lo va a explicar el subdirector general también, ya tenemos mucha gente que ya se está acercando, los delegados de los distintos lugares, va a haber una reunión, para que esto sea y vaya creciendo año a año. Agradecer al RIN 20 por el espacio cedido para la Dirección General de Deportes, este espacio también que está en un lugar estratégico de nuestra ciudad, agradecer porque no es la primera vez que nos ceden el espacio para que podamos hacer este tipo de actividades, obviamente por la relación que tienen con nuestro intendente, siempre agradecidos a nuestro intendente, que también esto es un trabajo articulado desde la municipalidad y el regimiento. Nosotros este martes vamos a hacer una reunión de delegados a las 20 horas, en la punta del Parque San Martín, Centro Deportivo Municipal número 1, a partir de ahí se van a jugar todos los sábados a la mañana, y el día de inicio va a ser el sábado 27, así que bueno, hacemos la convocatoria, todos los equipos que todavía no se inscribieron, se pueden acercar para poder adquirir la lista de buena fe, y dar el nombre del equipo para poder participar, así que bueno, nosotros esperamos que siga creciendo esta liga, es muy importante, el año pasado fue muy bueno el desarrollo, así que a partir del sábado 27 vamos a empezar, en el RIN 20 ahí se va a jugar, vamos a tener las canchas ahí organizadas para este sábado. Sí, aprovechamos que lo deportivo siempre es algo que llama la atención a las familias de infancia y adolescencia, y poder darle el contenido con el que venimos trabajando en la municipalidad, para poder tener el espacio para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso vamos a estar trabajando con la prevención de la violencia en los espacios deportivos, sobre todo con las familias, para poder aprender a regular el enojo, la frustración, y también en la protección que tiene que ver con las cuestiones de bullying, grooming, y todas las cuestiones actuales que están atravesando las infancias y adolescencias, desde diferentes lugares de la municipalidad vamos a estar trabajando con el contenido de este espacio deportivo. Gracias por ver el video.